Oiga, su cara me suena. Sí, soy el hombre que te gustaría hacer. Bien, en cuanto lo seduzta, prepárate para hacer la foto. ¿Peter, de verdad vas a intentar seducir a Luke Perry? Escuchararía mi vida por veja, así que estoy seguro de que puedo... Ahí está. ¿Tienes sed? No. Hay que ver qué fuerte pega el sol, incluso para mi piel ya bronceada. Mira, mis músculos relucen tanto con el aceite, pero ¿cómo me lo voy a untar por mi risa espalda y mis muslos? Esto va a necesitar medidas plásticas. Venga, prepara la cámara. ¡Duke! Misión cumplida. Ahora tenemos una foto de Luke Perry vomitando. Ah, eso no sirve. Los homosexuales no vomitan, son gente muy limpia. Y lo han sido desde que llegaron a este país desde Francia.